El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el martes que los organismos de seguridad del país son blanco de espionaje de Estados Unidos. Y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono. Ya había hecho la denuncia el lunes tras una filtración de documentos del Pentágono que señalan supuestas tensiones entre el Ejército y la Marina. Según archivos clasificados citados por el diario The Washington Post, las autoridades estadounidenses evaluaron las implicaciones de una ley mexicana que ordena al Ejército vigilar y proteger el espacio aéreo del país. El informe evaluó que esa facultad podría exacerbar la rivalidad existente entre ambos organismos y menoscabar su capacidad para llevar a cabo operaciones conjuntas. En octubre pasado, una base de datos del Ejército también fue intervenida por un grupo de piratas informáticos identificado como guacamaya, según publicaron varios medios mexicanos. Esas informaciones señalaron que la institución utilizó el software israelí Pegasus para espiar a tres civiles durante el actual gobierno. López Obrador ha negado los señalamientos.